Ahora, el minuto informativo Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa del extitular de finanzas José Saiz Pineda, dueños de residencias, departamentos y autos de lujo en Estados Unidos, estará 10 meses en prisión. La Policía Estatal de Caminos ha aplicado 1.300 multas a quienes usan vidrios oscuros o polarizados, pero los dueños las pagan y continúan infringiendo la norma. Reformarán ley para sanción más severa, aseguró el director de la PEC. Miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, integrantes del grupo delictivo Pura Gente Nueva, así como diversas bandas criminales y sujetos con armas de fuego y droga, fueron algunas detenciones relevantes realizadas por los elementos policíacos durante 2017, informó la Secretaría de Seguridad Pública.